La luna, la imagen, su, la imagen, feliz, eternidad, nuestra vieja, amor. La luna, la imagen, su, la imagen, feliz, eternidad, nuestra vieja, amor. La luna, la imagen, feliz, eternidad, nuestra vieja, amor. La luna, la imagen, feliz, eternidad, nuestra vieja, amor. La luna, la imagen, feliz, eternidad, nuestra vieja, amor. La luna, la imagen, feliz, eternidad, nuestra vieja, amor. La luna, la imagen, feliz, eternidad, nuestra vieja, amor. La luna, la imagen, feliz, eternidad, nuestra vieja, amor. La luna, la imagen, feliz, eternidad, nuestra vieja, amor. La luna, la imagen, feliz, eternidad, nuestra vieja, amor. Gracias.